Bueno, Mister, victoria que son algo más de dos puntos, ¿no? La verdad es que sí, es una victoria contra un rival que estará en la zona baja por la permanencia, como seguramente estaremos nosotros también, y claro, son dos puntos importantísimos para que el objetivo nuestro de final de temporada, que es el mantenerse, se cumplan, se pueda cumplir. Bueno, ha sido un partido donde ustedes han ido por delante en el marcador, pero sí es verdad que han tenido ellos algunos empujes, como por ejemplo al final del partido, se las vieron venir, ¿eh? Sí, sí, si el partido dura cinco minutos más, la cosa entra en drama. Nos ha faltado el ritmo final, tal vez el desgaste de las jugadoras durante 50 minutos, no hemos sabido dosificarlo al final, y la verdad es que la ilusión y el empuje de Zonzamas ha puesto el partido casi igualado. Bueno, ahora viene un parón en la competición, ¿cómo le viene este parón a ustedes? A mí fenomenal, todas las jugadoras, tengo una partida corta, las jugadoras están todas con dolores, y vamos a ver si recuperamos un poquito físicamente al equipo para empezar la segunda vuelta o casi la segunda vuelta. ¿A estas alturas de la temporada hubieran firmado, antes de empezar hubiesen firmado estar donde están o esperabas un poquito más? Yo esperaba un poquito más, pero visto el transcurso de finales partidos de liga, estamos donde nos merecemos, creo yo, y ninguna queja hacia el trabajo del resto de equipos, me miro en el mío. Bueno, mister, pues nada, felicidades por la victoria conseguida aquí en Lanzarote y buen viaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.